Muy buenas tardes, queridos alumnos. El día de hoy veremos dentro de la unidad fortuna y adversidad, que es la unidad 1, el texto divulgativo. El texto divulgativo tiene la tarea de transmitir o difundir el conocimiento científico, social o tecnológico a la sociedad en general. De esta manera, el texto divulgativo, además de informarnos sobre los avances del conocimiento, o sea, en estos tecnológicos, nos instruyen acerca de temas que conciernen y que tienen un impacto en nuestra vida cotidiana. Si bien un texto divulgativo debe simplificar y hacer comprensible un lenguaje especializado, no por ello debe perder rigor y la objetividad del tema que se vaya a divulgar. Finalmente, es muy importante, la importancia de este tipo de texto para la preservación y difusión del conocimiento en general. Veamos cuáles son las partes de un texto divulgativo. Por un lado, tenemos el título que debe ser breve y llamativo. Una introducción que se debe hacer al principio del tema que se va a presentar. Debe ser de interés social este tema. El desarrollo del tema se debe explicar el tema en cuestión y puede variar de forma. Puede ser, por ejemplo, con preguntas o respuestas o haciendo énfasis a diferentes subtítulos. La definición de conceptos básicos o glosario. Esto ayuda a la comprensión del texto, los cuadros, ilustraciones o esquemas y subtítulos que ayudan a organizar la información que se desea transmitir. Los cuadros e ilustraciones refuerzan la comprensión de ideas que se desean difundir. Estos logran captar la atención del lector. También los datos gráficos complementan con la información literal que se ofrece. Este es un ejemplo de un texto divulgativo. Tenemos por una parte la introducción que va más o menos hasta acá. Donde narra, acá dice que durante el último año también se ha convertido en motivo de preocupación. Esta frase convierte la razón, hace que este texto divulgativo tenga un carácter social. Como podemos ver, el desarrollo del tema, en este caso, se ha optado por preguntas y respuestas. Las preguntas la han cambiado de color, la han hecho la letra más grande y con una grilla para diferenciarse del resto del texto. Por aquí tenemos los glosarios. Se ha escogido dos palabras, en este caso el tiempo y el clima. ¿Cuál es el significado de cada una de ellas? Para que sepamos, o para informar a la población en general, cuál es la diferencia entre ambas. El tiempo es la temperatura actual en un momento. ¿Dónde se mide qué cosa? El clima, por ejemplo, si está lloviendo, la presión atmosférica, en un preciso momento. Y el clima es un dato que no se puede medir. Por eso, cuando una persona dice, ¿cómo es el clima en Santa Cruz? Bueno, en general, se responde, en general es bastante caluroso y muy ventoso. A menos de que vayas en los meses de invierno, que te puedes encontrar con una semana muy fría a causa del surazo. ¿No es cierto? Este mundo que vemos por aquí, y ese gráfico, nos demuestra lo que es el efecto invernadero. Por medio de este dibujo, nos ilustra cómo se da el efecto invernadero. Los subtítulos, en este caso, se ha optado por dividir el cuerpo, como dije anteriormente, en preguntas. Por lo tanto, las preguntas son, en este caso, los subtítulos. Y los datos gráficos. Los datos gráficos nos muestran, por medio de gráficos, aquello que quiere indicar el texto. ¿Sí? Todo este texto de aquí está complementado con el gráfico de aquí. ¿Ok? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!